hola qué tal bueno en esta pequeña clase os voy a explicar cómo preparar una escalera un soporte para adaptar a estas máquinas de afilar que a veces llamamos amoladora o afiladora muy importante cuando queréis afilar bien un formón pues un escoplo una cuchilla de evanista ahí normalmente no se usa mucho pero sí que pues mucha clase de herramienta de corte tijeras incluso cuchillo puede haber algún soporte distinto pero bueno nosotros vamos a ver cómo afilar realmente un formón de carpintero de evanista incluso para el tallista las bubias es perfectamente viable yo soy tallista también y afilo de esta forma sé que no se faltan 20.000 artilugios para intentar afilar correctamente con una piedra que valga 2.000 euros una máquina así básica en eso sí muy importante al agua y luego el tipo que llamamos a veces esmeril es imposible estar blanca en esa base también de polvo de aluminio que va mucho mejor porque no recalienta tanto el metal ok bien pero bueno la idea es aprender a hacer una escalera para tener un soporte ok cualquier afilado en el aire es casi imposible también tener un gran pulso un gran profesional de conseguir un buen bisel único perfecto el ángulo de un bisel de un formón es entre 25 y 30 grados más o menos yo a veces recomiendo más 30 grados para los que trabajan más dura más a un poco a lo vasto trabajo más delicado bajar el ángulo a 25 grados hay pequeños aparatos para averiguar los ángulos bien cómo hace esta escalera si tenemos una escalera tenemos el ángulo perfecto y nunca se va a mover tenemos una tuerca aquí para apretar y luego ya dejar siempre el mismo ángulo así que cada vez que vamos vais a mirar el ángulo del formón va a ser exacto lo difícil obviamente es mirar exactamente el ángulo pero bueno es cuestión de práctica de experiencia bueno cómo hacer esta escalera es muy sencillo si compras esta máquina que hoy en día más o menos vale 60 a 70 euros piedra al agua con su recipiente al agua muy importante sin agua no 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 rebaja metal no funciona muy importante así que este recipiente general de más recto en general o casi siempre hasta ahora entonces habrá que desmontarlo y recortar con una sierra de metal de metal para recortar más o menos de plástico más o menos a menos de 45 grados más o menos lo es ahí es calculando se vuelva a montar el plástico al recipiente con su tornillo y listo bien y luego hacer esta escalera muy muy sencilla podemos saber distintas formas de hacerlo clase que cada uno en su taller pues tendrá más o menos máquinas ok entonces eso depende de cada uno bien aquí lo vamos a ver ya prácticamente terminado recomiendo más o menos para esta clase de trabajo una tabla de más o menos a ver si se ve ahí 60 centímetros de largo 60 de ancho mínimo 4 centímetros pues conveniente más por lo menos como en este caso 8 centímetros y de grueso pues como mínimo 2 centímetros pero ojo dependerá un poco la distancia pues queda entre debajo del recipiente y la mesa de trabajo que sea un banco que sea un tablero gordo de 3 centímetros de aglomerado porque no puede valer por qué porque tenemos que sujetar bien firme con cuatro tornillos la máquina o al banco repito o un tablero de aquí te pon porque no tenéis sitio en la en vuestro lugar de trabajo no todo el mundo tiene un taller y entonces claro habrá una tuerca una tuerca pasante donde pasará por una canal para digamos sujetar del tablero o del banco que atraviese la tabla y luego una mariposa puede poder regular y sujetar ok de largo pues lógicamente más largo que el grosor total entre vuestro tablero más la guía guía escalera bueno entonces como se podía hacer pues como aquí lo veis tres tacos un dos tres de más o menos 15 centímetros de largo y 15 de altura aquí he hecho en plan reciclaje es una tabla de un palet tres trozos de una caja de retales que siempre guardo en el taller y luego pues poner cola 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 dos o tres sargentos pequeños y es suficiente si no tenéis sargentos supongo que ya si empecéis a trabajar tenéis sargentos a veces se llama gatos también bueno puede atornillar siempre hacer un pretaladro importante para que pase suelto el tornillo en la primera tabla y luego poner dos o tres tornillos pero siempre mejor con cola si es cola que aguante al agua mejor aunque bueno cola blanca de carpintero cola vinílica es suficiente ok la canal como se puede hacer la canal si tenéis una fresadora es lo más fácil recomiendo más o menos pues una canal de 8 milímetros de diámetro entonces claro con la fresadora puedes pasar dejar aquí un trozo macizo porque claro si seguís la canal hasta el final la madera está suelta vale si no tenéis fresadora que sería lo más fácil también se puede hacer con un disco de radial con cuidado con guía importante vale también y al final la canal habrá que pues rematar un poco con formón lo que sea si no tenéis disco si no tenéis fresadora que lo entiendo también otra forma de hacerlo sería un sistema muy casero con una broca hacéis un agujero al principio otro al final y luego para vaciar la canal se puede hacer si tenéis una caladora introducir la hoja en el agujero que habéis hecho y hacer dos cortes y luego termina porque siempre se va a ver un poco se va a desviar un poco luego termina con lima escofina etcétera también se puede hacer según el grosor la dureza de la madera con una buena sierra cegueta sierra de marquetería poniendo una sierra de pelo de la más gruesa que haya número 14 más o menos si no se va a romper enseguida y poco a poco ir cortando cada uno irá viendo y otra forma también que podría usar entonces también es el mismo sistema si yo tengo dos maderas sueltas y el espacio en el medio calculo para que sea más o menos 8 milímetros pongo dos tiras de madera para digamos tener la canal hecha aquí es más corta la madera pero bueno si encoláis todo pues ya no hace falta hacer agujero ni caladora ni fresadora y nada y también puede valer si entendéis bastante lógico no es una cosa bastante básica cuando se empieza a trabajar la madera puede haber otra solución también interesante si tenéis un trozo de madera maciza a ver la escalera como mínimo debe tener el grosor de la piedra que suele ser de más o menos en general 4 centímetros voy a mirar exacto 4 centímetros así que la escalera como mínimo tener de grueso 4 centímetros ya antes hemos dicho más o menos 15 de largo 15 de alto entonces bueno pues simplemente podéis trazar la escalera trazamos la escalera más o menos de 3x3 4x4 y luego bueno cortar con serrucho lo que tengáis os recomiendo una escalera de más grosor porque porque claro si hay poco grosor cuando vais a afilar pues la herramienta se va a caer fácilmente así que yo recomiendo por lo menos si es posible 6 centímetros de grosor ok bueno creo que no es muy muy complicado y fundamental no vale entonces claro y si fue bueno esto repito se trata de hacer una escalera para afilar correctamente se puede usar esta escalera para el esmeril si ojo que el esmeril siempre trabaja hacia nosotros hacia nosotros en cambio la otra no hay ningún peligro porque es al agua en cambio esta como ponga el dedo pues ya mal asunto ¿no? así que el esmeril mucho cuidado si se podía usar esta escalera también para el esmeril ¿si? ¿vale? ¿por qué? bueno porque claro teniendo tres un soporte pues lógicamente siempre tenemos el mismo ángulo veis como he hecho ahora hacia pulso para afilar el esmeril ahí pues nunca va a quedar muy bien o es muy muy difícil o si no igualmente rebajáis más metal así que es un sistema que no existe en el comercio ¿por qué? yo creo que básicamente porque es muy sencillo existe el sistema un poco parecido de metal sobre todo para los torneros curiosamente ¿no? cuando tenéis herramienta de tornero cuando tengo que tornear algo claro algunas gubias sí que se podía usar aquí por eso es importante que esta escalera sea larga porque la vida es larga también para algunos para otros no según como los toméis la vida pero hay tantas cosas por hacer que nunca es larga del todo bueno ciertas gubias ciertas herramientas se pueden afilar con este sistema ¿si? con esmeril o al agua pero otras gubias requieren pues un artilugio más o un adaptador o aquí o aquí en fin hay muchos sistemas las gubias del tornero como son muy largas alguna gubias especial requiere otro artilugio ¿no? pero bueno eso es ocho temas ¿vale? bueno pues yo creo que más o menos lo tenemos fundamental no existe se hace a media hora y tenéis una escalera para toda la vida yo doy clase a mi gente etcétera fui yo mismo en fin se ensucia etcétera pero se usa a diario y puede aguantar yo diré que casi toda una vida ¿no? y os cuesta dos euros ¿si? además puede ser madera reciclada etcétera bueno pues sistema pues muy 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 válido de toda la vida que tiene cientos de años y que pocas veces recomiendan en el oficio ¿no? ni en los libros que son de lógica del oficio para decirlo así ¿no? ¿ok? bueno no olvidéis que claro aquí hemos visto un soporte de escalera de herramienta tipo escalera para afilar correctamente no correctamente perfectamente ojo siempre la máquina es para el primer paso pensar que una piedra así el grano de la piedra es más o menos 80 ¿si? luego por supuesto hay que seguir con piedras afiladas de toda la vida al agua o al aceite de grano mil, dos mil hasta seis mil, ocho mil más o menos ¿si? ok así que esa es la primera parte del trabajo ¿ok? bueno también si tenéis alguna duda podéis entrar a mi página web tasarrestaurado.com y ahí veréis en cursos que tengo cursos presenciales pero también cursos online más de 70 horas hasta ahora donde podéis encontrar también otra vez esta escalera y sobre todo luego cómo afilar vuestras herramientas ¿si? todos los pasos a seguir a máquina, a mano, etc. es muy importante ¿no? los otros cursos sobre el reconocimiento de las maderas maquinaria cómo montar su taller marquetería ibanistería carpintería muchos ejercicios prácticos cómo hacer su banco de carpintero cómo hacer una estructura de carpintería de armar para hacer pequeñas casas de madera en fin restauración de muebles en goma la camuñequilla en fin muchas cosas muy interesantes explicarlo bien paso a paso que es muy importante para aprender el oficio y sobre todo disfrutar de ello ¿ok? bueno pues muchas gracias gracias y nos vemos en otra ocasión chao hasta luego hago un saludo haciendo un meme de m Xiao